Piedra, papel o tijera ¡Vamos! ¡Hola curiosos y curiosas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis no estamos en el set de rodaje Pero es que hoy traigo a dos invitados Muy especiales ¡Epa! ¿Qué pasa? ¡Madre mía! Si os han visto las cabezas He tenido que agacharos, pero por favor ¿Esto qué es? Me has aplastado el flequillo ¡Uuu! El flequillo como está Un poco despeinado, ¿eh? ¡Quita! Sí, bastante, bastante. Pero bueno chicos, ¿qué hacéis aquí? A ver realmente, ¿qué haces tú aquí? Este es el estudio Descaseros, ¿eh? Pero no hay que te diga ¡Pero este es mi vídeo! Pues no sé qué ha pasado Bueno, pues os lo cuento y es que Hoy tengo una notición, ¿os acordáis de la Sorpresa esa que os venía hablando Durante tanto tiempo? Pues ya la tenemos En el canal y está aquí. Y es más, he traído Dos para Natalia y para Maiden Y es mi libro, chicos Mi primer libro que se llama K-Pop Idol por sorpresa Y que Natalia y Maiden ya se saben Un poquillo, así que os van a explicar De qué va. A ver si son capaces Vamos, que lo que le da es pereza de contarlo a ella Pues nada, Natalia, vamos, ve Cuéntalo. Es un libro en el que Lauri Watt, que es esta de aquí No le gusta nada el K-Pop y entonces Su amiga, a la que sí que le gusta el K-Pop Le dice que vaya a un campamento de K-Pop Y al final le gusta el K-Pop Pero ¿cuánto K-Pop has metido en una frase? Es que acaba de aprender a pronunciarlo Porque antes decía K-Pop Yo voy a ser un corra Magna, Magna No, la Magna soy yo, soy yo El caso que la portada me flipa un montonazo Mirad, esta de aquí es aquí la compi Lauri Watt Cuando me puse el pelo rosa ¿Os acordáis? Y también está aquí detrás, mírala La original El caso, chicos, que lo he escrito Con muchísimo cariño para vosotros Y creo que os va a encantar muchísimo Porque es muy, muy divertido Tanto si os gusta el K-Pop Como si no Porque no pasa nada Si no entendéis nada de K-Pop En la parte de atrás Tenéis un diccionario completo Con todas las palabras raras Que escuchamos en coreano Como por ejemplo Vallas Que a ver si Maiden sabe lo que es Ya se lo sé La persona que más te gusta Casi, casi Mejor, mejor, mejor que Natalia Pero bueno, para ver eso Tenéis que ir al detrás de las cámaras De experimentos caseros Y allí veréis la nota que ha sacado Natalia En el examen de K-Pop Muy buena nota Y bueno, que eso es lo que vamos a hacer aquí Para celebrar la salida de tu primer libro Pues vosotros se supone que habéis trabajado En buscar retos virales de TikTok Y que yo he comprobado personalmente Que aparezcan en los programas famosos coreanos Como Idol Room, Wiki Idol o Rooney Man Si He de decir que molan un montonazo Y hay uno de ellos que es con una golosina Que bueno, he de decir que como no hemos encontrado Lo que se necesitaba Y lo que hacían en los vídeos de TikTok Pues lo vamos a adaptar un poco Pero va a ser divertido igualmente O más Pero bueno, no os enrolléis más Y Natalia, venga, vamos al vídeo Dentro vídeo Hora de comer Este reto lo hizo Twice en el programa Idol Room Y consiste en comer Bueno, ellas se comían una lengua como gigante de gominola Y entonces gana quien antes se la coma Ojo, sin tocarlo con las manos Así que como no encontrábamos lenguas largas Pues hemos comprado esto Que son unos tubitos Los cuales vamos a anudar Hasta preparar algo ¿Qué? ¿De este tamaño más o menos? Sí Pues nada, vamos a empezar O sea que la clave es ser más rápido, ¿no? Exactamente, pero con la lengua Hay que atragarlos Ok, Natalia, coge los tuyos Yo creo que podemos atar como tres, ¿no? ¿Tres? Son muchos, ¿no? No, tres Vale, pues nada Le voy a hacer aquí un nudito Ojo, a ver con los nudos, eh Que tienen que estar más o menos a la par A ver No os paséis que queden luego unos más largos que otros Porque esos trampa Estoy llenando de azúcar A ver, ¿cómo lo has hecho, Maiden? Así, mira Eh, un poco largo eso, eh Eh Yo voy a hacer aquí un nudo de marinero Vamos, por lo menos ¿Lo hacemos de dos o de tres entonces? Con dos va bien, ¿no? Sí, yo creo que con dos va bien Fíjate Sí, 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 sí Esto es enorme Vale, de largo Vale, y de la parte de arriba ¿Cuánto nos podemos meter a la boca así de primeras? Eh, un centímetro Un poco nada más Un poco, un centímetro ¿Cuánto es un poco? ¿Por qué? Así ¿Dónde dejo este que me sobra? Trae Pero sí, ¿qué nudo es ese? Es que no me sale mejor, Maiden A ver, ahora Lo metéis en la boca, eh Manos a la espalda Y empezamos Y empezamos Tres, dos, uno Me dice Que está bailando Eso no vale ¡Ay, que me ha caído! Uy, va, ya, ya he perdido ¡Toma! Natalia, si no te ha comido ni la mitad de uno Me cuido uno, eh ¡Vamos, mi niño! ¡Vamos, mi niño! Es que, Maiden, no gusta así Natalia, ya puedes parar No, no, no Haz la técnica de Haz mi técnica, haz mi técnica ¡Muera, muera! Haz el 360, a ver qué tal ¡Gol, mi niño! Bueno, yo creo que Maiden Ganador totalmente de esta prueba Y tú la máxima perdedora ¡Qué fuerte! ¡Se me ha caído! Tendrás que ganar Que estamos aquí Celebrando la salida de tu libro Haz hecho Natalia Sí No, del tuyo también Bueno, es verdad Porque es que Maiden y Natalia Han sacado también Nuevo libro ¿Dónde lo tenéis? ¿Qué? Lo tenemos, pues, aquí Lo del tuyo Yo te lo he tapado todo Con mis libros Maidalia y el planeta Tierra Un librazo ¿Tienen que estar dentro enteros O te puede sobresalir un poco? No, no puede sobresalir La cosa es que te llene Como si te estuvieran poniendo pinzas por la cara Pues igual te lo hago No sé lo que va a salir Es que ellos no lo hacen con colines Lo hacen como una especie de bolas de pan Y Natalia se los va tragando entero De un blanco Bueno, está hecho Estaba grabando desde antes Sí Maidencito nos graba sin avisar Vaya traidor Luego se queja de que tiene minutos para editor Madre mía Pero si este es tuyo Lo vas a editar tú Bueno, venga Os cuento el siguiente reto Lo hace Itzy en un programa coreano Ellos lo hacen como con bolitas de pan Pero yo no he encontrado eso Así que he tenido que comprar colines Y el juego va a consistir en a ver ¿Quién de los tres es capaz de meterse más colines en la boca? Vamos a ver un poquito largos Pues pueden sobresalir un poco O sea, has cambiado unas bolitas Por estos pedazos de colines, ¿verdad? Sí, me ha venido un poco arriba He creído ser mala Bueno, pues vamos a abrirlo Y hay tiempo límite O es simplemente a ver quién se mete más Es a ver quién gana Pero no sé si ir contando Uno, dos, tres o... Venga, sí En plan de uno, dos, tres Venga, pongo las uvas Uno, dos, tres Cuatro Cinco Joder Seis Ojo Joder ¿Qué? 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 ¡Qué? Ojo ¿Ojo Yo pienso No, como Branch No, no. No, no No, no ¿Qué? 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 a ver me he metido 20 vale vosotras cuantos os habéis metido natalia que haces ha escupido ahí dentro talia pero por qué los tienes que contarlos bueno están ahí me he metido 20 vale yo 14 yo 12 y nos ha vuelto a ganar maile otra vez pero como podéis es que se me ha caído la baba vamos con el siguiente reto en el cual tenemos que colocarnos un papelito en la frente y tenemos que tratar de llevarlo a la boca en los vídeos que he visto de tiktok a la gente no le suele salir pero hay que engancharlo con la boca pues no sé yo he visto que lo hacen science y super junior y lo dejan como en la boca engancharlo lo que puedas vale pues toma una pegatina para ti está para mí pero que me quito la gorra y si no vale a ver a ver tengo las gafas yo ya tengo la gente yo también empezamos en 3 2 1 ojo 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 que voy bien eh ya está ya está si lo conseguí o puedo que la has conseguido que si entera verdad pero si es muy fácil mirad os lo repito que se cae mira 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 natalia con la ceja ya pero no lo has enganchado de que enganchado pero tengo el truco esta en la ceja como tenis las cejas pequeñas no sirve pero a mi me las mueve que a ti se te enganchan con esas pedazos cejas mira 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 Laura que se me cae mira 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 a ver a ver como lo hace la técnica este ojo ay no bueno pero las otras veces me ha salido no puede tener un all kill en todas tenemos que ganar esto natalia all kill apúntate ese dato es de kpop yo he ganado todo así que en la última prueba os vais a enfrentar vosotras eh si lo he conseguido un triple empate como que empate yo me retiro del juego que no podéis contra mi este reto va a estar chulísimo a ver os cuento consiste en jugar a piedra, papel o tijera y el ganador tendrá que coger rápidamente el palo de aquí y pegarle al otro en la cabeza pero el perdedor tiene que estar muy pendiente y coger rápidamente la olla y ponerse en la cabeza para protegerse y yo me voy entonces al final gana quien consiga dar al otro o quien consiga protegerse este reto lo hizo Seventeen en idol room y fue madre mía espectacular así que vamos a ver si podemos imitarlo a ver lauri antes de nada yo te diría de quitarte las gafas porque tiene mucho peligro tan fuerte me vas a dar tío yo con todas mis fuerzas madre mía vale venga ahora lo veo va con ventaja vale piedra, papel o tijera empate piedra, papel o tijera vamos madre mía piedra, papel o tijera vamos por ir con fuerza está bien pero no vale se la ha puesto al revés se la ha puesto así normal pues bouil yo puedo hacer daño al revés slug pues me ha danido muy fuerte si me ha danido hasta mi jajajaja a ver si puedo ahora sacarlo piedra, papel o tijera ah Ay, qué bueno, qué bueno Qué buenísimo Venga, llevamos un empate, se puede decir Venga, yo creo que sí, entre tu golpe y tal Un empate Ahora desempate, ¿eh? Pera, papel o tijera ¿Por qué me lo he puesto mal? ¡He ganado! Esta historia no la veo porque me lo he puesto Me ha dado tiempo Bueno, nos quedamos con el golpe gracioso de Natalia Sí, graciosísimo, verás Bueno, chicos, espero muchísimo que os haya gustado Este vídeo y que os haya gustado También a los invitados que os he traído No olvidéis pasaros por su canal Para saber por qué estamos descansos Durante todo el vídeo Porque habíamos hecho un montón de retos más Y hemos acabado un poco sucias Sucias estás tú siempre No olvidéis comprar mi libro que espero que os guste Un montonazo, así que Espero vuestros comentarios Y ya sabéis, si os ha gustado, nos vemos en el próximo vídeo Adiós Me he perdido Así, 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 ¿no? Así, al principio es difícil, pero luego No olvidéis ver también